Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Y atención que mientras el gurú de Begoña Gómez hincha a conseguir contratos con medio de cartas y su UTE o uno de sus socios de la UTE le dan subvenciones a Tutiplén, la situación en Ceuta es lamentable. Miren esta noticia. Dice un centenar de inmigrantes intenta saltar la valla de Ceuta y 12 se encaraban a la verja. Tenemos al otro lado de Escaia, don Sergio Redondo, responsable de Vox en Ceuta. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a vuestro programa. Un placer. Vemos que el gobierno, bueno, que ahora mismo no el gobierno, sino que en el Parlamento español hay una proposición para regularizar 500.000 extranjeros que están ilegales. Vemos que la situación en Ceuta y Melilla es insostenible, no hay recursos, el gobierno de España está de rodillas ante el sátrapa de Marruecos y sin embargo aquí no hace nadie nada, todo el mundo está callado. ¿Hasta cuándo va a poder aguantar Ceuta esa presión? Y sobre todo, ¿esa regularización de esos 500.000 va a ser un efecto llamada para que sigan entrando por Ceuta y Melilla los inmigrantes irregulares, asaltando las fronteras? Bueno, es un efecto llamada. Está claro que este proyecto de regularización de estos 500.000 inmigrantes ilegales que se ha aprobado ahora o se va a tramitar en el Congreso con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, a excepción de Vox. Y quiero dejar esto claro. Todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, oponiéndose a esta iniciativa el grupo parlamentario Vox. Esto es un efecto llamada. Ceuta está padeciendo estas políticas nefastas de efecto llamada y estamos viendo cómo la ciudad está colapsada por esta presión migratoria instigada directamente desde el reino de Marruecos. No es ya lo que hemos visto hace cuestión de 24 o 48 horas de ese intento de asalto masivo de nuestros perímetros fronterizos por inmigrantes subsaharianos, sino que llevamos meses soportando la presión migratoria de los propios súbditos marroquíes que asaltan día sí y día también nuestros espigones, nuestros perímetros fronterizos y entran en la ciudad de Ceuta de manera ilegal. Como digo, esta política de efecto llamada lo único que hace es fomentar esa guerra híbrida que tiene Marruecos contra España, que le está dando tan buenos resultados en ese chantaje, en esa extorsión que tiene contra el gobierno de Pedro Sánchez, tanto daño le está haciendo a Ceuta. Ceuta, en estos momentos, ¿cuál es la situación en la ciudad de Ceuta? Porque vemos que, lógicamente, quien salta a la valla tarde o temprano le van a regularizar. Eso es lo que se está haciendo con esta proposición. Cuando tenemos cuatro millones de parados en España. O sea, hay tanta necesidad de mano de obra y, además, cuando se están yendo a marchas forzadas los jóvenes bien preparados de este país a otros países, que nos hemos gastado el dinero para formarlos. Bien, es que este proceso de presión migratoria no está relacionado con una inmigración laboral o con una inmigración tradicional, en el que, bueno, hemos visto, como se han vivido en otros países, que se producían estos procesos migratorios relacionados con una cuestión laboral. Estos procesos migratorios masivos y de presión migratoria masiva que se están dando desde el Reino Marroco forman parte de una estrategia premeditada por parte del Reino de Marroco para colapsar las instituciones asistenciales españolas y poner contra las cuerdas a España, en sus territorios del norte de África o las Islas Canarias. Bien, en unas ocasiones, los inmigrantes subsaharianos hacen cuestión de un día intentando asaltar el perímetro fronterizo o bien utiliza a sus súbditos, a sus propios nacionales, a los marroquíes, pues asaltando o intentando sortear los espigones, que eso es continuo. Estamos por encima del 300% de las entradas de inmigrantes marroquíes en la ciudad de Ceuta en los últimos meses. Ha sido realmente brutal esa presión por parte de súbditos marroquíes que, además, en Marruecos ya no recepcionan. O sea, ni siquiera a… Antes, los inmigrantes o súbditos marroquíes menores que entraban en la ciudad de Ceuta era prácticamente imposible, es decir, imposible absolutamente en la devolución, pero en alguna ocasión se devolvían a los súbditos marroquíes adultos. Ahora ya ni eso. Es otro efecto llamada el hecho de que estos inmigrantes de origen marroquí o de origen magrebino no sean devueltos a Marruecos, potencias asentradas, y después estas iniciativas absurdas, totalmente contraproducentes y nefastas, como la que se ha llevado a cabo en el Congreso, insisto, apoyada incomprensiblemente por el Partido Popular, genera un efecto llamada demoledor que aprovecha hábilmente Marruecos, quien se está concentrando a miles de personas en las inmediaciones de… En este caso, en Ceuta, también en Canarias, con esa idea de asaltar nuestro perímetro fronterizo y entrar ilegalmente, y que estos inmigrantes entren ilegalmente en el territorio nacional. Señor don Sergio Redondo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenas noches. Un placer. Señor Jara, vemos que Marruecos está utilizando dos fórmulas para colapsar Ceuta. Por un lado, cerrojazo de fronteras, cerrojazo para colapsarle económicamente, y por otro lado, la invasión constante. O sea, esto, mientras aquí nos estamos de fiesta, de cañas y tomando rebujitos, nuestros compatriotas en Ceuta y Melilla están al borde, al borde del colapso. Pero la única responsabilidad es exclusivamente de los españoles que siguen permitiendo que eso siga siendo así, a través de una situación de máxima pasividad, viendo partidos de fútbol en la tele, y no tomando las calles, de nuevo, hasta 5 millones, como he dicho en esta misma casa, 101 veces, para que el gobierno no quede impune. O sea, por supuesto que nuestra policía, nuestra Guardia Civil, son perfectamente capaces, el problema es que están absolutamente infradotados, tecnológicamente y humanamente. Las plantillas son irrisorias. Después, esos derechos humanos que existen cuando tocan suelo español y que negamos cuando están en suelo marroquí, que impiden poner una valla como Dios manda, o simplemente, excepcionalmente, hasta que haga falta poner a la legión al frente de nuestras fronteras africanas. Y se acabó el problema. En 24 horas. Pones a la legión y el problema desaparece. No hay presión migratoria. Pero claro, para eso tiene que haber un presidente del Consejo de Ministros en condiciones, un ministro de Defensa en condiciones y un ministro del Interior en condiciones. Lo cual hace muchísimos años que en este país no tenemos nada que se le parezca. Tenemos una banda de sinvergüenza que trabajan para ellos, para lucrarse, para traicionar nuestros intereses y para hipotecar nuestro futuro y el de nuestros hijos, como se está viendo. La gente joven válida se va y los cambiamos por lo que nadie quiere en su casa. Yo quiero recordaros que no hace mucho había una isla en Italia que se llamaba Lampedusa donde iba muchísimo inmigrante. ¿Habéis vuestro saber desde que Meloni está en el poder algo de Lampedusa? No, ¿verdad? Bueno. ¿Sabéis cuántos inmigrantes entran por Gibraltar? Cero. ¿Sabéis cuántos inmigrantes entran por Portugal? Es que, quiero decir, no estamos hablando de países que estén... Irlanda. No es Irlanda. Exacto. Entonces, uno ya, como tú bien dices, ya no solo piensa que son unos ineptos los que los gobiernan, sino que son cómplices de todo esto que está pasando. Y no hay mayor tragedia para un inmigrante que el gobierno español les trate como les trata, porque al final lo que los pagan son ellos que los usan como carne para hacer chantaje a todos, tanto a los que están en un lado como a los que están en otro. Pues vamos a continuar, amigos, porque atención a este contrato de Broncano. Broncano, el carísimo capricho de Sánchez pagado con dinero público. Estamos hablando que este tipo, que es más malo que pegar a un padre con un cacete y sudado directamente, señor Jara, porque es malo, porque es malo, yo lo he visto, no tiene ni gracia que solo le ven 17.000 personas en Movistar, hay que decir, 17.000 personas con David Bisbal en el estudio. En el estudio en el estudio. Le vamos a pagar 28 millones de euros que salen de su lomo, del de Franz Simó, del mío y de toda la gente que nos está viendo. Esto, yo no sé, pero ya es para quemar las calles. Es que hemos visto todo el programa de este propio Estado en vez de respetar el Estado de Derecho para dar ejemplo, es que hacen todo lo contrario y además de una forma ya tan burda, tan chusca. El otro día cuando salta un poco la noticia del informe de la abogacía del Estado, va a decir que la mayoría absoluta de 8 no es 5. Oiga, pero vamos a ver, usted es abogado pero no ha aprendido a sumar en la escuela es todo como una pesadilla. O sea, te pones a imaginar un escenario horripilante y te quedas corto, todo te parece una novela de Julio Verne comparado con lo que está pasando. Pero lo peor es que el pueblo sencillo, el que paga los impuestos, el que madruga todos los días, el que tiene las sienes blancas de trabajar, de aguantar, pues se conforma con eso con un partidito, un porrito, una Cruz Campo, una Mao y aguantar lo que nos echen. ¿Qué ha quedado del pueblo español del 2 de mayo? Que cuando el francés te pisa la cabeza te matan, pero te matan con dignidad, se rebrincan, te levantas, o sea, no te resignas a morir sentado y esto es lo que tenemos que hacer. Esta gente son muy cobardes, son muy ineptos. En cuanto haya, de verdad, 200.000 personas movilizadas, se acabó, se acabó este juego. 28 millones son 5.000 millones de pesetas para un programa que no va a haber ni pite, porque televisión espantosa ha cerrado por defunción, no la ve nadie, no la ve nadie, pero si es que no hay nada que ver, se salva algún documental que compramos hecho para el segundo canal, para la segunda, todo lo demás, quitando el fútbol, es que no hay nada que ver. Entonces, Broncano, ¿qué es? Es un capricho más de Begoña, ahí lo dejo. ¿Usted cree que Broncano es un capricho más de Begoña? Pues no sé si de Begoña o de Begoña, yo ya, uno no sabe muy bien qué pensar, pero desde luego lo que es una vergüenza es que... está Broncano ahí, ha dicho Pedro, fíchale. Pues probablemente, pero lo peor es que eso se hace con nuestro dinero. Televisión española habría que cerrarla, o sea, así de fácil. Es un agujero negro de vagos y maleantes donde la pluralidad se ha perdido hace muchos años y es una pena que con los medios que tiene, pues acá ya acababa así. Yo que estaba allí colaborando durante varios años, en fin, cómo ha degenerado todo esto. Pero, claro, hay que entender que Broncano seguro que está hecho para la audiencia de televisión española. Quiero decir, la audiencia de televisión española suele ser gente mayor, bastante mayor, que ya tienen el hábito de ver esa cadena y Broncano, como mucho, tendrá la audiencia de gente de 20 años, 30 años. Entonces, no sé qué pinta ahí. Claro, yo comprendo que lo haya fichado... La gente electoral. Claro, lo haya fichado para contrarrestar la potencia y cargarse al del hormiguero. Otro, que vamos, cargarse al del hormiguero como si el del hormiguero... Es imposible. No, pero es que además el del hormiguero... Estaba el otro día con él. Es una máquina. Pablo Motos es insuperable. Pero, ¿qué pasa? Que a Pablo Motos no le gusta Begoña Homia. Debe ser que no es útil. Que no le gustan los pelirrojos. Los pelirrojos listos que son empresarios y encima son buenos jefes. Esto es demasiado fachoso. La fachosfera. La fachosfera. Está la fachosfera y la cotosfera. El broncano este que no le conocen ni en su casa va a ser aquí. Pero si tengo que mirar la foto. El negocio de su vida. No, no, pero vamos a ver, este chaval se va a retirar en cuanto quiera. La dominicana. La dominicana. La dominicana. La dominicana. Pero, pero, pero... Ahí vamos a tener la dominicana todo. Hay una parte que no está mal. A ver si se van todos a dominicana y nos dejan tranquilos. Un dirán dominicana y a lo mejor se lo vamos a España. Claro, pero si se va contra el dinero de España, mal vamos. Amigos, voy a darles un consejo a todos ustedes para las arrugas y para que, lógicamente, después de este programa, pues no le salga ninguna arruga. Si no todo lo contrario, rejuvenezcan. ¿Con qué? Con Colacel Anti-Osh. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Osh, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrodizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropolestina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Osh produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Osh, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y se nos está acabando el programa. Señor Jara, ¿a dónde le gustaría a usted ir de vacaciones? A dominicanos. A dominicanos. Y al señor Simón a dominicanos. A dominicanos. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Desde aquí le damos un abrazo a todos los amigos dominicanos que ellos no tienen la culpa de que aquí haya corruptos y eso sea una lavadora de dinero. De ellos no tienen la culpa. Amigos, recuerden que sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana, amigos.